Dile que te vas, aunque te diga quédate Y que no volverás a llorar por él, que ya te olvidaste A pura cumbia Y la palma pasión Y ya no llores, porque acá llega tu combo cabrón Sé que no encuentras una explicación Para decirle a tu corazón que está muriendo Debes olvidarlo No ves que se aprovechó de la situación Fuiste juguete de esta relación No le importó hacerte daño Dile que te vas, aunque te diga quédate Y que no volverás a llorar por él, que ya te olvidaste Dile que te vas, aunque te sientas el dolor Que esperarás que ya no estás y que venga un nuevo amor ¡Una cumbia! ¡Este es cumbia! ¡Con tu combo cabrón! Te trozo tu mundo con tantas mentiras Te vendió mil veces tantas fantasías Y tú como inocente le creías Y en tu cama con otra vez se divertía No ves que se aprovechó de la situación Fuiste juguete de esta relación No le importó hacerte daño Dile que te vas, aunque te diga que no volverás a llorar por él, que ya te olvidaste Dile que te vas, aunque te sientas el dolor Que superarás que ya no estás y que vendrás un nuevo amor Dile que te vas Dile que te vas